Amigos, ya estamos en vivo y de regreso con una gran celebración de la vida de Fefita la Grande, que ella estuvo celebrando nada menos que sus 80 años con dos días de fiesta. El primero en su casa y luego con un mega homenaje al que asistieron sus hijos. Señores músicos, amigos, más de mil personas se reunieron para celebrar a la gran soberana, la Mayimba, como le decimos. Y nosotros estuvimos ahí y le llevamos como un detallito, una cosita al rojo vivo. Miren esto. 40 horas de fiesta para 80 años de vida. Yo quiero agradecer. Primero a Dios, luego a ustedes, a la prensa, a la escrita, televisiva, mi bella y preciosa familia. Vestida de gala, con el abrazo de su familia y amigos entrañables, Fefita la Grande celebró su cumpleaños en un evento masivo. En su tierra, Santiago de los Caballeros con sus tiliches, como le llama a sus joyas, y con esa chispa que no se apaga y que todos le celebran. Todo lo mejor a esa señora tan especial. Y feliz. Muchos años más de vida para mi madre que yo lo vea, que gracias al señor por regalarles 80 años bien vividos. ¡Alega! Larga vida, larga vida y salud y mucha prosperidad. Y el amor ya lo tiene. Pidió que no le llevaran flores ni regalos, pero sí las ganas de disfrutar y bailar. Y se lo cumplieron las más de mil personas que la acompañaron. ¡La número uno! ¡La soberana! ¡Fefita la Grande! Horas antes, en una fiesta más íntima, Fefita compartía con todos sus hijos en casa. Recordaron a Carmen, la hija mayor que perdió en el 2018. Pero la celebración de vida continuó con música y dominó. A la medianoche de este lunes, la gran soberana compartió un video donde agradecía a Dios por todo lo que ha vivido y con humor se preguntaba, ¿dónde estaban los 80? Porque no los veía. En el centro del salón, el pastel de ocho pisos con su imagen recordaba su instrumento favorito, el acordeón que la internacionalizó y la hizo única. Y para homenajearla y agradecerle una placa con algunos de sus mejores momentos en Telemundo. ¡Pero una cosa! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa más rica! ¡Vamos a hablar inglés! ¡Fefita, te queremos muchísimo! De verdad, eres un orgullo nuestro, dominicano. Una mujer que ha puesto nuestro país en alto. Ella bailó, cantó sus mejores éxitos. Como ella... ¿Tú has visto a este mujerón de 80 años como baila? Y a los 80 quiero verme como ella, se ve espectacular. ¡Y ahora quiero verme como ella! Toda esa energía que tienes impresionante, muchas bendiciones y que Dios le dé muchos, muchos años más de vida para que siga celebrando con los suyos. No solo sus hijos, sino todos sus fanáticos. ¡Felicidades, Fefita!